Rapidez Anticipación Y sobre todo inteligencia Les presentamos a Jesús Vallejo, el nuevo objetivo del Real Madrid ¿Y por qué el interés blanco por un central de solo 18 años? Porque Vallejo representa la gran sorpresa del curso pasado Titular indiscutible desde su debut en la primera jornada Incluido en el once ideal de la Liga adelante Campeón de Europa este verano con la selección sub-19 Un futbolista joven Pero con la virtud de entender y leer muy bien las fugadas Veloz y muy atento Casi infranqueable en el uno contra uno Nacido en Zaragoza Educado y criado en las categorías inferiores del club maño En pocos partidos se convirtió en toda una referencia para la afición de la Romareda Y además fue elegido capitán Un cargo que ha sabido llevar con soltura Sobre todo porque Vallejo tiene muy claro que debe seguir aprendiendo Al final los capitanes son la gente más veterana Yo únicamente llevo el brazalete un poco para representar al equipo Pero bueno, yo siempre me baso en lo que me dicen mis compañeros Intento aprender mucho Esa mentalidad sumada a sus cualidades Le han colocado en la órbita de un Real Madrid que ya piensa en el futuro Y qué mejor que adquirir una joven promesa con alma de veterano Y qué mejor que adquirir una joven promesa por un arbustín ¡Gracias!